Gracias, gracias mi gente Sí, seguimos Merlin Alexandra, directamente desde Grecia Para mí es la tropical Cuba No quiero enamorarme más de nadie No quiero enamorarme más de ti Yo solo quiero amar y ser feliz No quiero verme nunca más sufrir No quiero enamorarme más de nadie No quiero enamorarme más de ti Yo solo quiero amar y ser feliz No quiero verme nunca más sufrir La vida es una sola Pero muchas las jugabas Mi vida era tuya Y yo de ti estaba enamorada Pero si pensaste conmigo tú podías jugar Te equivocaste papi, todo salió mal Tú conmigo fuiste malo y en el amor eres fatal No te creas tantas cosas, deja de soñar Y ponte para las cosas que esto va a explotar Que hasta allí es quien te llega Y tu corazón va a extrañar No quiero enamorarme más de nadie No quiero enamorarme más de ti Yo solo quiero amar y ser feliz No quiero verme nunca más sufrir No quiero enamorarme más de nadie No quiero enamorarme más de ti No quiero enamorarme más de ti Yo solo quiero amar y ser feliz No quiero verme nunca más sufrir Todo comienza Pero todo se termina En el momento en que menos tú piensas Se acaba todo, así es la vida Oye, tú no lo supiste aprovechar Todas las mentiras sin verdad Las cosas que tú me decías Tu vida junto a la mía Que el amor estaba en tu piel Como pudiste engañar a una mujer Ya no importa Lo que pasó, pasó Así es la vida Mi corazón de ti se enamoró Pero desgraciadamente el tuyo No le correspondió Merlina Alexandra, you know No quiero enamorarme más de nadie No quiero enamorarme más de ti Yo solo quiero amar y ser feliz No quiero verme nunca más sufrir No quiero enamorarme más de nadie No quiero enamorarme más de ti Yo solo quiero amar y ser feliz No quiero verme nunca más sufrir Tú no lo supiste aprovechar, todas las mentiras sin verdad Las cosas que tú me decías, tu vida junto a la mía Que el amor estaba en tu piel, como pudiste engañar a una mujer Merlina Alexandra, directamente desde Grecia, para mi la tropical Cuba, The Musical Production, My Musical Production, DJ Aboniz You know Gracias Seguimos